Soy de té, mango de Doria De San Bartolo y Huehueta Soy de té, mango de Doria De San Bartolo y Huehueta Y para mí es una gloria por su población poqueta Por su población poqueta siempre llevo en mi memoria Que bonita es la región de la Sierra Hidalguense Que bonita es la región de la Sierra Hidalguense Hay hebras del corazón y a cualquier hombre estremece Y a cualquier hombre estremece El de su resurrección Santa Mónica y el estribo El Sirio y San Nicolás Santa Mónica y el estribo El Sirio y San Nicolás En este pueblito vivo Hay muchachas que hay no más Hay muchachas que hay no más Son las que me traen el creído Nos despedimos cantando De todas las gerranitas Nos despedimos cantando De todas las gerranitas Ya nos vamos retirando Adiós lindas morenitas Adiós lindas morenitas Adiós lindas morenitas Ay nos estamos mirando